Vamos a jugar a... ¿Cómo se dice? Como chediche. Como chediche. Tu juego favorito, vas. Me encanta este juego. Todo va a ser en el idioma del amor, el italiano, y son frases que pueden servir para comunicarnos estando en Italia. Ah, muy bien. Esto va a ser muy fácil. Yo les digo la frase en español y ustedes tienen que tratar de decirme... Pero ella sí habla... Es que ella se habla un poco de italiano. Para Vero y para... Para mí. Exactamente. Y a... A Mariana en africano. En ruso. En africano. En africano. En africano. Vengan, a ver. A ver. Hoy es un buen día para viajar. ¿Para qué? ¿Vero? Sería, hoy es un buen día para viajar... Solo un bono día per el viaggio. Marta. Hoy. Mañana o pasado. ¿Qué le veas a la misa? La misa eres tú. Es un buen día para viajar. El giorno. Para el giorno. Hoy no. Hoy. Hoy es un buen giorno para viajar. ¡Ah, viajar! ¡Bien! 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 La que sigue, ¿están listas? Sí. Ok. Ven conmigo a mi hotel. A mí se le va a encantar a Marta en italiano. Vas, Vero. Este... Cue... Me... Me... A mi... Cuesta... Tu... Chambra. Chambra. Esta chambra. Tu chambra es el peor de querer. Marta. No. Deja de ver a mi. No te vas a la pista. Ya no es como tú. Es que... No me acuerdo cómo se dice. Vene, vene, vene Vene, vene ¿Vene? ¿Cómo vene? ¿Cómo vene? No Vene con Conmigo Conmigo, tú eres el mono A mi hostel Hostal, a mi hostal A mi hostal ¿Viene conmé al albergo? ¿Viene conmé a mi hotel? ¿Cómo no se le ocurrió? ¿Albergo? Pues es que eso va, ¿no? ¿Al albergue? A ver, el que sigue Pongan atención porque quien de ustedes dos pierda va a traer los shots el viernes porque ya no tengo para andar comprando botellas Entonces me echan la balona El que sigue Que empezamos con Marta, no este Llegué tarde ¡Qué raro! Arribato Tardí Más uno ¿Vero? Arribato Me gusta Y abajo No, no, a tempo ¿Cómo se dice? No estoy segura Pero sono Arribata Tardí Exactamente Exactamente Por ahí Por ahí Llegaste tarde Bueno, bueno, bueno Sono O no sono A ver esta frase Ustedes son así muy gastalonas ¿Cuánto cuesta esta bolsa? Vas, Vero ¿Cuánto cuesta el bolso? No lo sé, Rick No lo sé, Rick ¿Cuánto cuesta el bolso? ¿Cuánto cuesta el bolso? No estoy seguro O puedes decir Sugar Daddy Paga el bolso Conti Conti Costa La Bolsa Mariana No lo estoy segura Pero con Q ¿Cuánto cuesta cuesta bolsa? Exactamente Muy bien Me sigo acercando A ver, esta sí Este Ay, esa sí Marta Nostro amore Y la cara del chipón Será per sempre Sí Sí, estuvo bien ¿Qué? Nostro amore será per sempre Y nuestro amore Y nuestro amore Bien, bien Y aparte es Sara No será Bueno A ver Nostro amore Dilo tú que lo dices muy bonito Y nuestro amore Sara per sempre Es que no dices A ese Sara A ver, este Que tendría que ser En voz de Mariana Pero bueno Vamos a aplicarlo Empezamos con Mariana No, porque lo va a decir bien No, porque lo va a decir bien No, pero ¿Cómo te traduces? Me gusta el cervatillo Y me voy a pasar A planchar Al bambino No, bambino no A ver, tú Mariana Tú Al joven Al joven Al joven Al joven Es un niño A mí Al bambi A mí gusta A mí gusta El cervatillo Al benadillo Benado bebé A mí piacho no Bambi Y cervatili Cervatili Mi piacho es el cervatilo A ver, es el que más Una vez más Exactamente A ver, después Quiero conocer tu casa Y otras cosas Y yo quiero conocer El pene al arabiat ¿Vos vas a saltar? No Y yo Quiero ¿Cómo es? Y yo Volio Volio ¿Volio? Conocere La tua Casa Albergue otra vez No, porque es casa Es que puede ser Mi piachere Conocere la tua casa O Vorrei Conocere la tua casa Pues yo aquí Como Volio Conocere la tua casa Oigan De por sí Hoy Mariana Que trae un rating brutal Hablando italiano ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Nombre! ¿Qué? ¿Qué es esta barbaridad? ¿Otra, otra? ¿El sube? Ah, es que se puede ¿Puedes darme tu teléfono? ¿Puedes darme tu teléfono? Vas ¿Puedes darme tu teléfono? ¿Puedes darme, sí? ¿En el canterrá? ¿Ya te la sabes, papi? ¿Ya te la sabes? ¿Ya te la sabes? ¿Ya te la sabes? Ya te la, you know